y hola amigos como estan este pues si amigos aqui ya bien listita bien listita porque ahorita me voy a poner la vacuna ahorita vamos porque vamos a de la mañana y asi que tengo la cita a las 10.45 o 10.50 a las 10.50 y 5 tengo la cita y por eso es que ya me voy y asi amigos que ahorita estoy bien listita a ver cuanto se van a poner la vacuna asi que es la vacuna la que estan dando la vacuna johnson es la que me voy a poner y asi amigos asi que ahi les seguiré grabando y bueno pues vamonos porque nos vamos a vacunar bueno amigos amigos aqui ya ando en el remate ya sali de la vacuna ya me vacuné contra el contra el bichito según jeje no ustedes ya saben porque porque este me fui a la vacuna este y y aqui esta miren aqui esta la vacuna ya sali asi que ya estoy vacunada contra contra la contra el covid y pues ahorita ando aca en el remate aprovechando pase por aqui por el remate si si espérate asi que a mi me ha hablado como a mi me dicen doye doya a ver mande a ver pedro a ver pedro a ver pedro ya espérate aqui en el remate mire una mesita 180 la muchacha se va a llevar los tres banquitos y la silla si si este asi es amigos todavia ando aca en el remate vine aqui a a pedir algo asi que todavia no me voy del remate todavia tampoco llego a la casa este asal first asi que ando con pedro asi que ando con pedro asi que ando con pedro ah ah asi que ofrezca mexican pues sí mis amigos ahorita ya llegué acá vamos de llegar a casa vamos para para allá me bajé ahí en la galera ahí dejé mi carro y este traemos papel de baño agarramos un poquito allá en una tienda vaya por por leito ahí fue donde voy a ponerme la vacuna y así que ya ya llegamos a la casita acabamos de llegar ahorita voy a asarme voy a ponerle este papel de baño levantame si échale aquí y me cayó el papel aquí el papel que se cayó si este compramos de este compre de este papel aproveche a agarrar y también este por decir que este es el papel de mis de mis taxes del 2020 y así que voy a agarrar todavía no me han dado voy a agarrar tres mil de tres mil 103 del del federal y 1505 del estado pero me va a llegar a la tarjeta y si amigos este pues si pase por el remate pero pues quise quise agarrar unas cosas y no pues no no puede pagar porque no llevaba yo dinero porque como me fui a poner la 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 vacuna miren acá está la vacuna aquí me la pusieron aquí me puse la vacuna y pues quise pasar en el remate agarrando unas cositas como quería una blusita una blusita para el trabajo porque ya va a comenzar el trabajo hoy ya está haciendo mucho mucho calor y no calmate papá tú con tu pistolita ay y este y si pues quise agarrar unas voy a poner el papel de baño ya como les digo quise agarrar unas cositas en el remate pero pues no pude porque no llevaba dinero tengo que ir hasta el banco a sacar un poquito de dinero porque este dinero lo tengo guardadito en la tarjeta del banco asi que yo no llevaba nada de cash nomas llevaba yo 20 dolares para para la gasolina o ver para que verdad para jabón o a ver lo que se le ofrece a pedro que yo le compro dije pues nomas 20 cargaban la bolsa y y pues asi que no pude agarrar nada asi aqui puse el el papel ahi este aqui una puerta que tiene aqui mi baño esta bien bonito el baño porque tiene su closet y si este pues si como les digo asi paso pues no pude agarrar hartas cositas pero si me agarre una blusita y ese papel de baño si me alcanzo con esos 20 dolares la blusita me costo 6 dolares y si asi que al rato se las voy a mostrar lo que se me volo la deje en el carro necesito bajarla tambien ya mañana creo que se las enseño eh porque al rato voy a porque lo deje asi pero como ven al rato voy a carrearla otra vez voy a carrear al rato al rato voy a carrear todas las cosas que deje en el carro pero nada mas deje la blusita se me olvido hasta ahorita que le estoy mostrando me acordé que deje una blusita en el carro y si amigos ya llegamos miren me fui asi con esta ropa nos fuimos asi tambien mi nene me fui con casi nos fuimos iguales verdad amigo si este pues si me senti un poco les quiero decir como me senti cuando me puse la vacuna la verdad me senti un poco como mareadita luego luego este ya cuando paso como media hora este me quiso dar vomito y hasta ahorita me cabe de sentir bien pero la comida no me sabe a nada no quiero nada compre muchas cosas para comer me compre un gayron pero no me lo pude tomar ah tambien me compre este café pero eso si fue con tarjeta verdad pasamos a la tienda y cuando me agarre las servilletas tengo hambre pero a la vez tampoco y y tal vez era por la reaccion a la vacuna y si me tuve que llevar esto porque me dijeron que querian el la w de la w2 algo asi la w2 la querian para dice que para para que comprobaran que que trabaje pero ni me la pidieron al ultimo como ya llegando ahi ya no ni me dijeron nada que la querian y asi que ya no ya no me hizo falta y asi este ya no osea que ya no la quisieron ya ni ya ni me dijeron este necesitamos esto necesitamos lo que no me dijeron nada y asi paso ya pero ya 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 me puse la vacuna y ya y ya esto es todo amigos y al rato a ver que mas les grabo ok aqui y 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 Llegando aquí de mi amiga, aquí a casa de mi amiga, le vamos a tocar la puerta. No, que bonitos gatos. Mi amiga dice que vende plantitas, ¿verdad? Al rato les enseño que mi amiga, ¿cuántas cositas hace? Miren, es muy creativa, es muy curiosa, ¿verdad amiga? Hace. Tiene plantitas, está bien bonito acá, es bien bonito vivir en el rancho, ¿verdad Elia? Sí. Que la gente, miren esto me hizo mi amiga también, para los que quieren comprar, la ciudad que ella hace y me lo pueden pedir a mí. Son $25 dólares de lejos. Ah, sí. Dice mi amiga que en $25 dólares cada. Del color que lo quieran. Y las flores que quieran. Así para que ella no ande con el pelo en la cara. Si ahorita tenía un sueño otra vez, aquí de mi amiga me pegó otra vez, sueño y flojera. Pero en la mañana porque también hice un poquito de ejercicio. En la mañana hice un poquito de ejercicio, creo por eso. Sí, este. Y ande Pedro jugando. A ver, para que sepan con quién fue Pedro, que luego la gente es bien. Quieren, luego quieren conocerla. No, pues ni agravates a tu amiga. Cuando yo abra mi canal ya van a saber quién soy. ¿Verdad? No, 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 no. Así como en un rancho. Así vive ella también. Así vive ella también. ¿De cargó? ¿Ojo de los ojos? Ah, sí. ¿O será por la flor que cargó? Ah, sí. Ah, de verdad que sí. Dice mi amiga, no saben con qué se quita. Este, se me puso bien rojo mi ojo. Primero me dio sueño y ya después. Pero creo, se me puso rojo mi ojo, pero dice ella que es por mi flor que cargó. vámonos ya miren que bonito vive aquí mi amiga este también es un gran rancho aquí le voy a hacer un gorro a Pedrito ya le había hecho uno pero casi lo tenía terminado pero a mí me gusta mucho la personalidad de Pedrito y la confianza y la seguridad que tiene yo se lo estaba haciendo de 3 o 4 colores matizado pero él me pidió que fuera de un solo color y bueno como aquí está Pedrito quiero aprovechar para hacer algo del gorro para medírselo porque así es como yo tejo voy midiendo las piezas de tejido a fin de que queden perfectamente como de fábrica y pues aquí estoy cuando ya termine el gorro para Pedrito entonces su mamá se los presentará a ustedes en el canal muchas gracias por su atención y que estén bien cuídense mucho feliz semana santa bye bye ya llegué a la casa llegamos a la casa ya llegamos a la casa y así les voy a mostrar lo que me regaló mi amiga esto es ella lo hace con con sus manos pues ella los hace y miren esta es una bufanta que después me la voy a mostrar que esta queda bien bonita así como para el tiempo del frío nada más que yo tengo este se la encargué hace mucho tiempo no mijo no te apuesto no mijo no por favor y también este pues vieron que me puse le dije que me hiciera una diadema pero pues ella me la regaló nada más que me dijo que quería y le dije hazme una diadema y me haces le dije una bufanta y un sombrero y así que ya me los hizo miren que bonito quedó hizo este sombrero así que me los ella me hizo este y y también este le hizo uno a Bélgica yo le dije que le hiciera uno a Bélgica pero dice que ella le regaló este a Bélgica miren que bonito se lo hizo este es de Bélgica no sé si ven si se miran así se ve bien así pero miren que bonito gorro le hizo a Bélgica igualmente el mío también quedó bien bonito bien hermoso chulo quedó miren así que ya tengo mi gorro y si porque como les digo mi amiga me regaló todo eso esto está haciendo un gorro a Pedrito y este también dice que se lo va a estar regalando si es que mi amiga este mi amiga me hace me hace muchos regalos e incluso nos regaló muchas sabritas ya no quiero pues aquí están las barritas que me regaló son de varias y también me regaló un juguito y también le regaló también le regaló este juguetito a Pedro así que nos regaló bastantes cosas y pues y pues les quiero comentar de que mi amiga me invitó a la iglesia porque ella viste a la iglesia cristiana pero pues yo no quise ir porque porque no no iba preparada todavía no estoy preparada para ir a la iglesia pero yo yo ya estoy diciendo ya le dije que ya un día voy a ir con ella a la iglesia a acompañarla y pues si también este si eso así que yo le dije que la voy a acompañar la voy a ir a acompañar pero nos tenemos que que preparar para ir a con ella estamos a 30 porque en la mañana no estamos a 31 a 31 perdón yo sin ver el de lejos no preocupes que en la mañana lo mire y tenía que estamos a 31 de marzo fin de mes y que tengan un bonito y hermoso este mes el que venga verdad el mes que viene mes de abril y así que feliz fin de mes amigos bye bye a todos bye bye se cuidan hola amigos como están buenas noches pues aquí les voy a acabar les voy a grabar algo aunque este que apenas acabé de llegar con pedrito de la tienda ya llegamos y fuimos a comprar lonche y vamos a comprar un poquito de lonche y vamos voy a ir para acá a donde a donde esté lo acomodamos ahorita el azúcar la maseca pam todo esto la leche la leche de coco aquí está todo todo este lonche es para la semana así que hoy es lunes pascua el día de la pascua eso hoy es el día de la pascua y por eso ya estamos aquí bien temprano listas las dos o sea ella también ya llegó un bolsito ellos anden allá afuera ya les abrí esta puerta para que salgan para allá y así que hoy vamos a asar carne y vamos a andar este aquí celebrando celebrando este este día maravilloso a ver nenes vengan para acá si este aquí este vamos a salir para este lado ahora porque para aquel lado hace mucho aire ahorita está haciendo mucho aire y está pegando aire muy frío así que hoy lo voy a hacer para este lado no va a salir para el otro para allá donde están los pinos y también vamos a enseguida vamos a asar la carne no 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 no